Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Cuando vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, Jesús. Sufir que Jesús te ama, sufir que Jesús te ama. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Con la inmensa alegría, celebremos esta gran fiesta patronal con nuestra madre. Acompañados con la presencia de los queridos Padre Aldo, el cura párroco de Luque. Mi queridísimo amigo, el Padre Daniel, el párroco de Santa Teresita, allí en 60 cuadras. Bueno, con inmensa alegría, celebremos la fiesta de la Virgen, sin más decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios se estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. De corazón. Gracias, Señor, por llamarnos. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Con mucho, mucho agradecimiento a Dios A la Virgen, al pueblo Que realmente hemos vivido una celebración muy interior Muy espiritual Tanta gente que ha compartido la belleza De esta tradición De estos años de bendición y de gracia en Villa del Rosario La procesión, la misa La presencia de tanta gente en los diferentes lugares Y de los diferentes pueblos ¿No? Y les había buen ánimo, lindo ánimo de la gente Eso, además el hecho bueno De este horario de la tarde que hemos cambiado ¿No? Para, o sea, hemos vuelto, va bien Pero bueno, parece que ha sido de bendición y de gracia Por la presencia y la multitud que ha venido Yo también, como decía, gente de otras localidades Que han venido a compartir la tarde Bueno, la misa, la procesión, sumándose Totalmente de acuerdo ¿No? Todo más gente, ¿no? Más afluencia de gente que el año pasado Creería que sí Creería que sí, sí Sí, creería que sí Bueno, entonces Bueno, muchas gracias Padre Yo sé que hay gente que esperándote Así que muchas gracias por las palabras Gracias a ustedes Gracias por su presencia y por estar siempre Que Dios bendiga a todos, por favor En especial a los solos A los enfermos A los que más lo necesitan Dios los bendiga Feliz día Mi mano Y en mi regazo Te cuidaré Acaso no estoy yo aquí Gracias a ustedes Dan Gracias por ver el video.